Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Lime Rock Park, en la categoría de TCR y en este resumen de carrera te voy a mostrar de manera práctica cómo y cuándo debes cambiar al compuesto de neumáticos de lluvia cuando estés en plena carrera. Cuáles son las variables, a qué tienes que prestar atención para entrar a boxes y poder reemplazar el juego de neumáticos de asfalto por lluvia y te va a sorprender un poco el desarrollo de esta carrera. Vamos a iniciar en la segunda posición, luego de haber marcado el segundo mejor tiempo en la clasificación a bordo del coche asiático, del TCR asiático de Link & Co, que es un coche que a pesar de que las cifras técnicas indican que no es tan rápido, la verdad es que bien configurado, tiene un desempeño muy competitivo y bastante audaz. Entonces ya vamos a iniciar la carrera y vamos a iniciar con el compuesto de neumáticos de lluvia instalados porque el sistema de forma automática las pone cuando el asfalto está mojado para la largada. Entonces cuando eso sucede, no lo vayas a cambiar, déjalo en el compuesto de lluvia instalado cuando el sistema lo cambia de forma automática. Si tú planificas tu estrategia previo a la carrera y pones, por ejemplo, intermedias, ¿verdad? Pero de repente cambia el clima entre tu configuración de la práctica o la clasificación y el inicio de la carrera, si te lo cambia de forma automática el sistema, deja el compuesto de lluvia porque lo vas a necesitar. Así que pisamos a fondo el acelerador y le vamos a sacar toda la potencia que tiene el motor de Link & Co para despegarnos todo lo que podamos de la parrilla para sobrevivir a las primeras curvas y no vayan a darnos un tortazo fuera. Como puedes observar, el asfalto está bastante mojado, pero la lluvia cesó. Cuando estaba en la clasificación, tan pronto ingresé al circuito, que faltaban como 15 minutos para el inicio de la carrera, yo inmediatamente pude hacer las dos vueltas de clasificación y marqué ese tiempo, 54 segundos por vuelta aproximadamente, y quedé detrás del MG que se había llevado la pole, que por alguna razón, que desconozco, se quedó atrás en la alargada. Yo creo que les falló la conexión al control, al joystick. Lo importante es que ahora somos los nuevos líderes de la carrera y como puedes apreciar, no hay gotas en la pantalla, no está cayendo lluvias, pero el asfalto permanece mojado porque la temperatura es baja. Entonces va a tomar tiempo para que el asfalto se seque, se disipe el agua. Entonces, ¿cuál es el primer indicio? ¿De acuerdo? Para reemplazar las gomas de lluvia, en este caso, al contrario, reemplazar las gomas de lluvia por gomas de asfalto. El primer indicio es que el asfalto tiene que secarse casi en su totalidad, en todas las etapas del circuito, porque a veces sucede que un sector se seca más rápido que el otro. Tienes que esperar a que todos los sectores del asfalto se sequen de manera unísona, de manera uniforme. ¿De acuerdo? Entonces, y otro factor que no es menos importante es la estela de agua que disipan las gomas traseras. ¿Ves? Por ahora todavía se ve, todavía se ve un poco de splash en las gomas traseras. Entonces, cuando vas a entrar a boxes, cuando ya el asfalto esté seco, cuando ya no haya splash en las gomas traseras, y cuando las llantas estén degradadas hasta el final. ¿Qué quiere decir eso? Que le vas a sacar todo el provecho que tengan las gomas de lluvia, todo lo que aguanten, a pesar de que el circuito se haya secado. Ahí es cuando vas a entrar a boxes, pero no antes. Tienes que sacar el máximo beneficio de las gomas, porque ya las tienes. La diferencia entre la goma de lluvia y la goma de asfalto, es que en seco, obviamente, se van a degradar más rápido, porque no hay agua que las enfríe. Y por lo tanto, se van a calentar mucho más rápido, y se van a degradar mucho más rápido que las llantas intermedias. Por ejemplo, las gomas intermedias. Entonces, como ya las tienes puestas, y fíjate tú, como ya se está secando el circuito, bueno, vamos a sacarle el máximo provecho. Tienes que estar vigilante del diagrama en la parte inferior, al lado del tacómetro. Tienes que estar allí, vigilante, de observar la longevidad de las gomas. Cuando ya estén en amarillo, en el punto amarillo, y te surja el mensaje de desgaste menor, allí vas a entrar a boxes a reemplazar las gomas. Lime Road Park es un circuito complicado, porque precisamente es el circuito que demanda más goma de todos. Después de la laguna seca, las curvas, que son semirápidas, ejercen mucha presión, muchas G, y vas a entrar a velocidades superiores a 150 kilómetros por hora. Por eso es que es un circuito muy complicado para mantener una estrategia efectiva de gomas. Y sin embargo, en este caso tenemos 17 vueltas que tenemos que completar, de las cuales ya tenemos recorridas cuatro. Y observa, observa allí el diagrama como ya están llegando a la mitad de su longevidad. En este caso, como son coches, tracción delantera, naturalmente las gomas delanteras son las que se van a desgastar primero. Las de atrás no sufren mucho, porque solo persigue la cola, persigue la trompa, y donde más se ejerce presión, precisamente en la parte delantera. Así que son las que se van a desgastar más rápido. Y observa como ya se disipó el agua en todos los sectores del circuito. Y vamos a entrar a boxes en cualquier momento. La intención, sacar el máximo beneficio a las gomas. Y en este caso, yo tenía la intención de entrar en la vuelta 7. Pero eso no será posible, porque las gomas no llegan hasta ese punto. Entonces, me tocó entrar al finalizar la vuelta 5. ¿Ves? Allí me había surgido el mensaje de precaución. En la goma delantera izquierda, se había puesto en amarillo. Y sin necesidad de arriesgar la carrera, entré a lo seguro e instalé unas gomas duras. Y perdí dos posiciones. Porque los otros dos corredores se arriesgaron un poco más y le quisieron sacar un poquito más de rendimiento a las gomas de lluvia y siguieron derecho. Entonces, yo para tratar de completar el resto de la carrera sin tener que entrar a boxes, he puesto las gomas duras, que son las que tienen obviamente mayor duración. Entonces, vamos a ver qué pasa con el desarrollo de la carrera. Los que van adelante tienen una ventaja provisional. Ellos tienen que entrar a boxes también a reemplazar las gomas de lluvia. Puede ser en una o dos vueltas. Todo depende del piloto y de su capacidad al volante. Y ahí se salió un corredor, pero era un rezagado de 17 y 18. Imagínate, ya le sacamos una vuelta. Y ahí se fue largo, se fue fuera del asfalto el corredor. Cidadone, que está allí a bordo de un Ford Focus. Y se salió del asfalto, perdió el control. Ya no tiene llantas. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque si te arriesgas mucho, las llevas hasta el límite, vas a perder muchísima adherencia y no vas a poder controlar el coche en las curvas más complicadas y más difíciles. Entonces, ahora sí, vamos a continuar nuestro avance. Cuando llevamos al líder de la carrera apenas a 7 segundos, 200 y le seguimos descontando, observa como está perdiendo muchísimo rendimiento ya las llantas, ya las gomas no le aguantan más. Tiene que entrar a boxes obligatoriamente en esta curva. Y hay algo interesante en Line Rock Bar, que este es un circuito que se pasa muy rápido. Son 17 vueltas, pero son 17 vueltas en un circuito cerrado muy corto, muy demandante, muy rápido. Entonces, parece mucho, pero la verdad es que se pasa muy rápido, muy fácil. Y ahí estamos alcanzando a la punta y lo superamos cuando entró a boxes a reemplazar las gomas. Estrategia, no sé cuál la habrá seleccionado. Lo más inteligente es elegir el compuesto de mayor duración, como dice yo, para tratar de aguantar hasta el final, porque el compuesto de intermedio, cuando faltan más de 8 vueltas, es demasiado. A pesar de que este es un circuito rápido y corto, es difícil que las gomas intermedias se duren hasta el final, dadas las condiciones de carrera que fueron bastante interesantes y cambiantes desde el inicio. Ahora, lo que nos resta esperar es el desarrollo final de la carrera en cuanto al clima. Si todo se mantiene así, yo llegaré a la meta con la victoria. Ok, ahora estamos en la vuelta número 11. A la mitad de la vuelta 11, y observa lo que está sucediendo. Está empezando a lloviznar. Sí, señor, están cayendo las primeras gotas y el asfalto se está mojando de nuevo. Y aquí es donde tienes que estar muy atento a las condiciones climáticas. Observa que las gomas duras todavía tienen mucho por delante para degradarse. Ya me quedan menos de seis vueltas para terminar la carrera. Entonces, aquí es donde viene el otro factor que tienes que tener en cuenta. Ahora es el caso contrario. Ahora tenemos que sacar el máximo beneficio, las gomas duras, hasta el final, ¿de acuerdo? Y esperar a que el asfalto se moje por completo en todos los sectores. Y en el momento, en el justo y preciso instante que inicie el splash, la disipación de agua en las gomas traseras, ahí te tienes que preocupar, disminuir el ritmo y llegar a boxes cuanto antes para instalar el compuesto de mojado, de lluvia. ¿De acuerdo? Pero antes, no lo hagas. Tienes que esperar esas específicas condiciones. Espera que se moje bastante, que se vean muy, que se vean los charcos de agua en el asfalto. Y espera, sobre todo, espera el splash, la disipación de agua en las gomas traseras. Hasta que eso no ocurra, no entramos a boxes. Y las llantas están llegando casi, casi a la mitad de su vida útil cuando quedan menos de cuatro vueltas para concluir. Entonces, estoy esperando a que apriete la lluvia. Si no aprieta más, no entro a boxes y llego al final tranquilo. Pero eso sí, obviamente, cuando ya se está empezando a mojar el asfalto, tienes que tener mucha precaución en las curvas porque sí vas a perder unos pequeños puntos de adherencia. No de manera significativa. ¿Ok? No va a ser tan drástico, pero sí vas a perder adherencia, entonces tienes que adaptarte a esas nuevas condiciones de carrera porque efectivamente las gomas de asfalto, sobre todo las duras, pierden con mucha facilidad el grip cuando el asfalto se empieza a mojar. Las intermedias ofrecen un poco más de adherencia con el asfalto semi-mojado, de la misma manera que las gomas blandas, pero las duras son más propensas al deslizamiento. Observa ahí como ya me está costando tirar, eso significa que ya se está mojando todavía más el asfalto y ya está empezando a verse el splash en la parte posterior del coche. Observa, ya se está viendo la disipación del agua, entonces ahora sí me voy a boxes con mucha precaución y trato de no perder mucho rendimiento pero disminuyo lo suficiente como para también mantenerme en la trazada todo lo que pueda y entro desde lo más alto de la curva al apex también para tener todo el espacio disponible y no perder tanto ritmo y para poder maniobrar. Ok, entonces ahora sí ya vamos a entrar a boxes para cambiar este juego de neumáticos y ya queda muy poco para concluir la carrera y tengo una ventaja de más de 23 segundos. No me preocupo por el combustible recuerda que mi mayor recomendación de siempre es que planifiques tu estrategia de combustible previo al inicio de la carrera coloca combustible suficiente para hacerla toda para que no tengas que preocuparte por repostar combustible cuando hagas una parada a boxes así que mantente ahí enfocado y ya puse las gomas de lluvia y con una ventaja importante de más de 20 segundos en relación al segundo puesto que se está acercando bastante también entró a boxes pero yo tuve tiempo de sobra para entrar y salir sin perder el liderazgo de la carrera y bueno ya lo que quedan son dos vueltas y fracción para concluir y a partir de ahora solo tienes que adaptarte a las nuevas condiciones de carrera que son un poco más lentas y solo tienes que frenar con un poco más anticipación y bueno acelerar a fondo en las rectas aprovechar todo lo que pueda darte el coche en velocidad final para que puedas llegar al cierre con dominio y bueno señores ya estoy concluyendo la carrera aquí en Line Rock Park y muy interesante el cambio climático ah como cambian las condiciones de una vuelta para otra pero con esta pequeña demostración práctica en esta carrera te he mencionado cuáles son los factores determinantes para que puedas cambiar el juego de gomas de acuerdo a los cambios del clima así que espero que te sirva y lo mantengas en mente a la hora de correr nos vemos en la próxima carrera mis correlones